Uno de los tesoros que conservamos a través de los años es la lengua española, es por eso que debemos utilizarla de manera correcta. Escribiéndole a FEI es un programa que pretende enseñar la importancia de los signos de puntuación, el uso de palabras con sus excepciones, con ejemplos prácticos para que todos podamos hablar y escribir correctamente nuestro idioma. Escribiéndole a FEI solo por Telebásica su Yapa TV educativa, transformando la nación con mejor educación.